¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender un pequeño truco para que ustedes extraigan sólo los números de una cadena. Quiero que observen que acá tenemos un pequeño ejemplo en la cual está constituido, miren son códigos en realidad está constituido por letras y también por números, para que nosotros podamos extraer esos números lo podemos hacer con un pequeño truco, sin necesidad de utilizar funciones o alguna fórmula, miren cómo lo podemos hacer, esto en realidad es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es poner un patrón, el patrón va a ser poner solamente los números y nosotros vamos a aplicar un relleno rápido para que vean cómo funciona bien, miren yo ya le cambié, ya me tomé el tiempo de cambiarlo antes de grabar este vídeo, el color pero de solamente los números, le cambié del color para que lo diferencie, acá están los números, entonces a la derecha sólo ponemos los números que contiene la primera celda, sólo la primera celda y después de eso nos vamos acá a la pestañita inicio, un clic acá y luego nos vamos acá a este grupito que dice edición y acá tenemos una herramienta rellenar, un clic acá y al final tenemos el relleno rápido, entonces le damos un clic en relleno rápido y miren cómo automáticamente ya me extrayó solamente los números que contienen cada una de estas celdas, así de sencillo y así de fácil, miren voy a volver a eliminar esto y por ejemplo también le puedo dar otro patrón para que entiendan, le voy a dar le voy a poner la A, miren la A vendría a ser prácticamente la primera letra, miren la primera letra de todo este texto o este texto con números, entonces lo que va a ser el relleno rápido es extraer la primera letra y los números, vamos a probarlo un clic acá, le damos en rellenar y luego relleno rápido, un clic ahí y quiero que observen que ahora miren me extrae no solamente los números sino también me extrae la primera letra de todo, miren de todo este código y así funciona el relleno rápido ok, si tienes alguna pregunta, si tienes algún problema te recomiendo que comentes este vídeo para leerte y así poder ayudarte, conmigo será hasta acá, no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!